¡Celebremos a Jesús! Jesús, porque Él resucitó, con el mismo poder de antes, y su incomparable amor, en la tumba ya no está. A salvarnos Cristo vino, de la muerte y del dolor, y llevarnos para el cielo. ¡Gloria a Dios! Jesús resucitó, bendito seas, Cordero de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Él! ¡Celebremos a Jesús! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Ahora somos vencedores! ¡Por la sangre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Nuestra fe nos llevará a su reino allá en el cielo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús resucitó! ¡Bendito seas, Cordero de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él!